Ven a vivir en Coyhaique, una aventura te invito a Coyhaique Ciudad moderna Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor Se abrió la eternidad, soñó el amor La danza gris del cielo, sordo paloma Que iluminaron el silencio azul Ven a vivir en Coyhaique, una aventura te invito a Coyhaique Ciudad moderna, Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor Mirando al futuro, Coyhaique, lagos y ríos, paisajes, Coyhaique Deporte extremo, pesca, ven a disfrutar Coyhaique te espera ya Ven a vivir en Coyhaique, una aventura te invito a Coyhaique Ciudad moderna, Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor Lo que vimos en imágenes son los 80 años Que recordamos hoy días Este es el Coyhaique En el que todos nos desarrollamos Su pasado, su presente y su futuro Autoridades que nos acompañan Invitados especiales Comunidad del Coyhaiquín a todas Medios de comunicación Homenajeados Tengan ustedes muy buenas noches Estamos a cinco días de celebrar nuestro aniversario número 80 Durante todo este mes Nos embarga una profunda emoción Debido a que no podemos dejar de recordar A todos quienes nos precedieron en la historia Hombres y mujeres Que llevados por la ilusión de nuevos horizontes Se quedaron en estas tierras Haciendo soberanía Hombres y mujeres Abrigados en bravura Coraje y valentía Que regresan a la patria guardada Lejos del sol A estas tierras lejanas Donde el sol se pierde Y el silencio habla La historia hace referencia A la integración entre los pueblos Hermanados en tradición Chile y Argentina Allí hicieron familias Nacieron hijos Creció el amor Para comenzar Con esta velada de gara Nos vamos a invitar A entonar Nuestro himno nacional Y el himno De nuestra ciudad A Coyhaique Compuesto en la década Compuesto en la década De los años 50 Por la profesora del liceo De Puerto Montt Inés Gallardo En uno de sus primeros viajes A nuestra ciudad Cuando la comuna De Río Ibañez Y Chile Chico Pertenecían a nuestra ciudad Por la división política Administrativa Conforme a la ley Dictada El año 1947 Cuando se crea La comuna De Coyhaique La interpretación A cargo de la agrupación Coral Tierra Viva Con arreglos Y dirección Del maestro Arturo Barros Medina Tu noche Estos cielos Están Mudas brisas Te cruzan También Y tu Campo De flores Portado Es la copia Feliz De Edeo Majestuosa Es la blanca Montaña Que te dio Por valor Del Señor Que te dio Por valor Del Señor Es el árbol Que tranquilo Te vaya Te promete Futuro Es perdón Y este mar Que tranquilo Te vaya Te promete Futuro Es perdón Dulce patria Reciben De los votos Con que tir Tus aras Suburó Que o la tumba Serás De los libres O el asilo Contra la opresión Que o la tumba Serás De los libres O el asilo Contra la opresión Con la tumba Serás De los libres O el asilo Contra la opresión O el asilo Contra la opresión O el asilo Contra la opresión Del señor Y el asilo Es perdón De los libres Con la tumba Su Hoy hay que tierra bella y esforzada, de ahí sin promesa toda juventud. Casiste solo ayer y ya encastada, luces con perla que en el extremo sur. Tus lagos son el suelo sin caricia, donde el verde, el azul, fue el color. Y allí está la cascada de la Virgen, armoniosa y sutil cerca del sol. Su palma será chilechimo sin sol, mano negra, parante sin igual. Nombres que cansan, gloria de recuerdo, cuando el arriero dejó su heredad. Adelante, adelante, Coyhaique, laborioso, fecundo y amaz. Que el progreso ilumine tu senda y nos lleve a la dicha y la paz. Adelante, Coyhaique, laborioso y amaz. Que el progreso ilumine tu senda y nos lleve a la dicha y la paz. De sabia, generosa y esprendente, se ha cumplido toda tu región. Que hay riqueza en las minas y en la hacienda, donde el trabajo es pan y canción. No le importa la escarcha ni la nieve, ni el verano que agota de calor. Al campesino que cumple su jornada, como chileno de alma y corazón. Adelante, adelante, Coyhaique, laborioso, fecundo y amaz. Adelante, Coyhaique, laborioso y amaz. Que cumple su jornada, como chileno de alma y corazón. Saludamos a todos quienes nos están viendo a través de la televisión. Estamos registrando en imágenes a través de un equipo especializado para mostrarle al resto que no nos pudo acompañar hoy día lo que se está produciendo en esta oportunidad en el cine municipal, iniciando las actividades de nuestro aniversario. La tierra mía quiere vivir porque no mueve mis sueños, cantando la melodía que a veces guardo como un secreto. En un homenaje a la ciudad de Coyhaique, su gente, su historia, esta vez con el acompañamiento instrumental de Mauricio Troncoso, Fabián Mauret, Francisco Ojeda y Hugo Uribe, la agrupación coral Tierra Viva de la ilustre municipalidad de Coyhaique, bajo la dirección del maestro Arturo Barros Medina. ¡Gracias! 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 Viento del sur, de tu mano me iré, quiero volver, Al rincón que dejé Al borde de mis sueños En las tardes de Aysén Donde empieza la vida Viento del sur Yo quisiera volver Sentí que era el tiempo de volver Y descubrir la vida Toda la primavera La lluvia en la madera La tierra al despertar Como en aquellos tiempos Cuando está el pensamiento Era la vida Porque en el ser se ve La vida es como el sol De lluvia y fuego Donde la nieve se hizo bien Para cubrir la eternidad del tiempo Yo sé que la vida volverá Volverá a la semilla Y será con el viento A trasladar silencios Más allá del final Como en aquellos tiempos Contar las manos Y contar estrellas Y ver la luna florecer Contar las manos Y contar estrellas Más allá del tiempo Y 만들어 la luna Activa toda tierra Luz haciendo la santa Caaa La divina, bendiga su oración, como con tus ojos de libertad. La divina, bendiga su oración, como con tus ojos de libertad. Bendiga su oración, como con tus ojos de libertad. Bendiga su oración, como con tus ojos de libertad. El canto de la tierra, cuando los hombres vuelvan a soñar, vuelvan a vivir, vuelvan a vivir. El canto de la tierra, cuando los hombres vuelvan a vivir, vuelvan a vivir. El canto de la tierra, cuando los hombres vuelvan a vivir, vuelvan a vivir. El canto de la tierra, cuando los hombres vuelvan a vivir. El canto de la tierra, cuando los hombres vuelvan a vivir. Son muchas las actividades que tendremos durante todos estos días para conmemorar nuestros 80 años de vida. Toda la información a través de www.coyaique.cl. Con muchas sorpresas, con muchas novedades que están apareciendo también en los medios de comunicación, diario, radio y televisión. A continuación, hará uso de la palabra nuestra primera autoridad comunal, alcalde de Coyaique, don Omar Muñoz Sierra. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyaique, don Luis Sepúlveda Coronado. Señora Alejandra Aguilar Gallardo, gobernadora provincial subrogante de Coyaique. Señor comandante en jefe de la 4ª División de Ejército Subrogante, coronel don Julio Valdés Viveros. Señor jefe de la 11ª Zona Policial de Investigaciones de Chile, prefecto inspector, don Hugo Rebolledo Jara. Señor obispo, vicariato apostólico de Aysén, monseñor Luis Infanti de la Mora. Señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Señoras y señores concejales de Coyaique. Señores y señoras consejeros regionales. Señores secretarios regionales ministeriales. Estimados vecinos a distinguir. Autoridades regionales, provinciales, comunales, civiles y militares. Invitados especiales. Señoras y señores representantes del voluntariado. Juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores. Reina de Coyaique, presente también. Estimados vecinos. Han transcurrido ya 80 años desde el nacimiento de nuestra querida capital regional. Entre los años 1903 y 1906, se instaló en el valle conocido como Pampas del Corral, la administración de la compañía ganadera más importante de la región, la Sociedad Industrial de Aysén, que se dedicaba a la crianza de ovejas. Luego, en el año 1929, en ese lugar, se fundó el pueblo Baquedano, que fue el primer nombre de nuestro querido Coyaique. En 1929, se le dio el vamos a la historia de un pueblo que no tardaría en convertirse en un referente de nuestra celosa Patagonia. Bajo la atenta mirada de importantes líderes de la época, como la intendente de Aysén, coronel de carabineros Luis Marchand, se firmó el acta de fundación que daría paso a una nueva realidad. Y comenzó la colonización espontánea. Empezó el desarrollo de las áreas urbanas. Se definió el trazado de la plaza de armas, con un diseño único, denominado pentagonal, que el agrimensor Héctor Monreal trajo como idea de sus viajes por Europa, específicamente de París. Nuestra plaza fue construida por una junta de adelanto que se reunía los sábados y domingos a trabajar. Entre ellos participaron don Francisco Colomés, don William Sanders, don Salvador Hernáez, el doctor Alejandro Gutiérrez, por recordar algunos. Más tarde, el trabajo duro de los colonos, migrantes, funcionarios públicos, dueñas de casas y de todos aquellos que siempre creyeron en el futuro de estas tierras lejanas, comenzaron a dar forma a este hermoso y próspero rincón de Aysén, nuestro querido Coyhaique. Para nadie es un misterio que el crecimiento y el desarrollo de un pueblo se consigue a pulso, con el esfuerzo mancomunado de sus ciudadanos. Una labor para nada fácil, que hoy, precisamente, queremos destacar. En esta inolvidable gala que conmemora nuestro octagésimo aniversario, queremos hacer público el reconocimiento a distinguidos personajes locales, cuyo esfuerzo, dedicación y amor por estas tierras nos han permitido ser hijos de esta hermosa ciudad. Ellos representan el trabajo y los anhelos de la comunidad coyaiquina. En esta velada, rendiremos un merecido homenaje a seis vecinos de nuestra comuna, en donde cada uno de ellos se ha destacado en distintas áreas del quehacer comunitario, tales como en lo productivo, en educación, en deportes en cultura, en comunicaciones, entre otros. Dejando muy en alto el nombre de nuestra ciudad y contribuyendo significativamente al desarrollo y progreso de esta tierra. Vaya para cada uno de ellos y sus familias es un afectuoso reconocimiento por su meritorio trabajo. Hoy, Coyaique lo reconoce y les agradece su aporte al engrandecimiento de nuestra ciudad. Como lo hacemos cada año, es importante seguir destacando a nuestros vecinos por ayudarnos a construir la gran ciudad de la cual formamos parte. Pero sin lugar a dudas, estas instancias nos llaman a seguir trabajando, a seguir creciendo y mejorando. Mi compromiso con todos los habitantes de la comuna de Coyaique es seguir trabajando con todas mis energías para que Coyaique cada vez sea una ciudad más linda, más amigable, más cómoda, con una mejor calidad de vida para todas las familias y a la que muchos desde la distancia vean como un lugar ideal donde les gustaría pertenecer. Este mismo compromiso también lo hemos asumido al interior de nuestro Consejo Municipal en donde hemos acordado y concordado trabajar en equipo por los grandes proyectos y aspiraciones de nuestra comunidad. También lo llamo hoy, en este aniversario, a no bajar los brazos, a mirar el futuro de la misma forma que lo hemos hecho a lo largo de estos 80 años, con perseverancia, voluntad. Esa es tarea de todos nosotros. Muchas gracias. El alcalde de la comuna de Coyaique y el Honorable Consejo Municipal, como todos los años, rinde homenaje a quienes se han destacado en distintos ámbitos, deportivo, social, cultural, entre otros, considerando el gran aporte que han hecho a nuestra comuna. Hacemos estos homenajes evocando las melodías más representativas del canto de nuestra tierra. Nuestro primer homenajeado nació el 10 de marzo de 1932 en Yeriguao, en un campo que actualmente es de su propiedad. Hijo de don Federico Pied von Bischuhausen y doña Dolly Thomas, es el segundo de tres hermanos, Federico y Moira, fallecida a los 65 años en la ciudad de Parral. Su infancia la vivió en la localidad de Balmaceda, donde su padre tenía una estancia y sus estudios los realizó en la ciudad de Temuco, en donde estuvo hasta el año 50. Se casó el año 1960 con doña Edith Manuenda Manríquez y de esa unión nacieron tres hijos, Pamela, Jimmy y Marcos. Su vocación ganadera la ha tenido siempre porque se crió en la estancia La Maroma y lo único que quería cuando estaba estudiando era volver al campo en las vacaciones y trabajar en las faenas de su padre. Los caballos inscritos han sido su pasión desde la época de estudiante. Adquirió una estancia con ovejas de la raza Corridel, cría también vacunos de raza Erefor y Galloway. Manifiesta que la región no puede perder su actividad ganadera y se siente muy orgulloso de lo que ha logrado y sobre todo de trabajar con sus hijos. Se distingue al señor Archibalto Pid Torres. Nuestra próxima homenajeada nace en Santiago de Chile. Posteriormente se traslada junto a sus padres a la ciudad de Coyhaique. Participa desde muy pequeña en festivales y concursos donde siempre obtuvo los primeros lugares y premios a la mejor intérprete. Luego de graduarse en secundaria, audiciona a los 17 años en el Teatro Municipal de Santiago. Ingresa a la Escuela de Música Moderna en Santiago. Posteriormente estudia en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en la Cátedra de Canto de la profesora Carmen Luisa Letelier donde es presentada como una de las figuras promisorias en el mundo de la ópera. Ingresa a la Cátedra de Canto con la maestra María Elena Guiñes en el Teatro Municipal de Santiago donde se prepara en canto superior e interpretación de roles de ópera. Su voz, su timbre y sólida presencia escénica le han llevado a importantes salas de conciertos en Santiago de Chile y en el extranjero. Su versatilidad y elegancia en la línea melódica la describen como una voz de dulzura y fuerza. Interpreta variado repertorio en donde su musicalidad queda de manifiesto. En el ámbito de la cultura se distingue a Sarita Andrades de Ríos. Hace entrega de la distinción el concejal por la comuna de Coyaique don Hernán Ríos Saldín. Destacado músico y compositor nace en la ciudad de Antofagasta en el año 1954 y se radica en 1980 en la región de Aysén. Sus estudios musicales realizados en la Universidad de Chile de Antofagasta lo han impulsado a tener un profundo apego a la sensibilidad por nuestra tierra de Aysén. Sus orígenes, sus valores culturales, sus habitantes y su naturaleza. Todo lo anterior ha sido una constante inspiración que se ha materializado en obras como Farol de Aysén, Aysén un verso hecho canción, obras para guitarra queulat, obra sinfónica que da un testimonio y un tributo a lo que es el paisaje y la naturaleza de Aysén. Conjuntamente con ello ha sido un incansable formador como maestro proyectando a niños y jóvenes en el profundo amor por la música. Como folclorista ha recorrido la totalidad de la región de Aysén llevando un mensaje a través de su poesía y afianzando un arraigo con el pescador, con el hombre de campo, conociendo muy de cerca la vivencia del habitante de Aysén. Su música y su canto se encuentran entre nosotros, siempre han estado y estarán dispuestos a la entrega solidaria y al compromiso con nuestra región y su desarrollo cultural. Se distingue a don Patricio Rossi Lobos. Hace la entrega del reconocimiento el concejal por la comuna de Coyaique, don Hernán Ríos Saldivio. Nuestro próximo homenajeado, Juan Sebastián Pérez Millacura. Nacido en Coyaique el 25 de julio de 1993, hijo de Eduviges Millacura y Juan Pérez, dos hermanos, Katherine y Scarlett. Sus primeros pasos en la educación fueron en la Escuela República Argentina, licenciándose el año 2007. En el ámbito deportivo se inició en el atletismo, compitiendo por la escuela, obteniendo el primer lugar a los nueve años. Se destaca en fútbol, jugando por el club deportivo Clotario Bles, con el cual viajó a Puerto Montt y Los Ángeles, obteniendo medallas y trofeos por su condición de goleador de su equipo, hecho que fue reconocido el año 93 y 94 por la Asociación de Fútbol Amateur. En el último tiempo se ha destacado en el yudo, obteniendo medalla de oro en los Juegos de la Araucanía en la categoría de 58 kilos y en Vicuña, medalla de oro en categoría de 60 kilos juvenil y bronce en adultos, además de obtener la mejor técnica de la Araucanía el año 2008, convirtiéndose en el tercer deportista que sube al podio a ocupar el lugar de los vencedores de la historia de la competencia binacional. En estos momentos no está con nosotros porque se encuentra compitiendo por la selección chilena de yudo en Ecuador. Recibe la distinción su señora madre, doña Edudiges Millacura. Le vamos a solicitar al concejal don Franklin Hernández de Raiz hacer entrega de esta distinción. Nuestro próximo homenajeado, chelista, 18 años de edad, estudiante del Liceo Juan Pablo II, quien inicia su trayectoria musical el año 2002 en las aulas de la Escuela Víctor Domingo Silva, cuando se comenzaba con el proyecto cultural de la Orquesta Juvenil de dicho establecimiento. Hoy cursa cuarto año de enseñanza media y sus proyecciones persisten en el desarrollo de su faceta artística. Se distingue a Roberto Cifuentes Marín. Hace entrega del reconocimiento la concejala por la comuna de Coyaique, Araceli Leuquén. Nuestro próximo homenajeado. Nació en Futrono, Valdivia, el año 1945. En 1950 llega a Puerto Aysén con sus padres Nicolasa y Rosamel. Sus hermanos Hugo, Eugenio, Guido Arnoldo, quien paz descanse, Elianina, Juan, Benjamín y Rosamel, quien paz descanse. Su infancia la vive en Campo Grande, 100 kilómetros de Coyaique. Sus estudios primarios los realizó en las escuelas de Río Álvarez y Valle Verde, kilómetro 10, camino Aysén, Coyaique. En 1961 inicia sus estudios en la Escuela Normal Superior Camilo Enríquez de Valdivia, egresando el año 1966. En 1965 se viene del campo a la ciudad de Coyaique a la población Víctor Domingo Silva, población de autoconstrucción junto a su padre y hermanos. Ha ejercido la profesión docente en la Escuela Valle Verde, en la Escuela Víctor Domingo Silva, en la Escuela Número 20 Pedro Aguirre Cerda, hoy República Argentina, y en el hogar estudiantil Augusto Grossi. En 1987 es elegido como secretario regional del Colegio de Profesores Asociación Gremial. Lleva 43 años de servicio desarrollando su trabajo en el Liceo República Argentina. se distingue al señor Edmundo Gómez Muñoz. A su entrega de la distinción el concejal por la comuna de Coyaique, don Jorge Díaz Arán. Nació en Puerto Aysén un 15 de marzo de 1939. Realizó su enseñanza básica en la Escuela Parroquial Crescente Errazuris y en la Escuela Superior Número 1. Terminando su enseñanza básica, fue becado para ingresar a la Escuela Normal Camilo Enríquez de Valdivia, egresando como profesor a la edad de 19 años con la mención de Castellano. Se destacan diferentes cualidades deportivas, las que les permitieron numerosos éxitos en básquetbol y fútbol, integrando la selección del colegio, llegando a ser seleccionado juvenil de fútbol de Valdivia, distinguido como el mejor deportista de la promoción. Fue galardonado por el Colegio de Profesores el año 2005 por su valioso aporte a la educación durante 46 años. Desde el año 2007, colabora en la Escuela de Arroyo El Gato, trabajando junto a su esposa María Eva Baeza, directora de dicho establecimiento. Se distingue a don Maximino Poblete Velásquez. Hace entrega de la distinción el concejal don Franklin Hernández de Raez. Casado con Ana María Aguilera Rosas, tres hijos, Juan Pablo, María Catalina y Cristóbal. Oriundo de Santiago, a partir del año 1968, se relaciona profesionalmente con la región para establecerse definitivamente en Coyhaique el año 1978. Junto a los demás miembros de la Sociedad Comercial Mañiguales Ilimitada, inician después de comprar en el mes de diciembre de 1978, las instalaciones de la planta lechera de Coyhaique, el desarrollo de varios rubros productivos consistentes en el aprovechamiento de recursos no tradicionales orientados a la exportación. La caza de liebres en invierno, la recolección de hongos, morillas, constituyen para los campesinos una importante fuente de ingresos. De este modo, hoy se posesionan en el mercado internacional productos como la carne, cuero de liebre, carne de cordero, hongos, jugo concentrado de maqui, entre otras variedades, producción reconocida por sus altos estándares de calidad. En lo nacional, lácteos y cecinas son la oferta más demandada de esta empresa. se distingue a don Enrique Alejandro Castillo González. Hace entrega de esta distinción la concejala señorita Araceli Leuquén. Nacido un 5 de abril de 1952, hijo de Felisa Andrade Márquez y Aureliano Quelín, casado con María Teresa Cárcamo. Toda su vida ha permanecido en la región de Aysén. Desde el año 1964 ingresa como trabajador a Radio Patagonia Chilena de Coyhaique. En los años 70 en Radio Coyhaique y Radio Mañiguales. También en Canal 8 de Coyhaique y Canal 10 de Puerto Aysén. Emisión local de Televisión Nacional de Chile. En esa ciudad nace el programa Fogón Latinoamericano que hoy tiene 31 años en el aire y se convierte en uno de los programas con más permanencia en el espectro radial en la región y el país. De vuelta a Coyhaique ingresa a Radio Santa María en labores de prensa desempeñándose además en Canal 3 de Televisión y paralelamente en el diario El Divisadero. Hoy realiza labores de prensa en Radio Ventisqueros y Apocalipsis y esporádicamente en el diario de Aysén. Como comunicador social ha sido testigo del desarrollo de la historia de la comuna y de la región. Desde aquellos tiempos en donde la radio se constituía en el sostén comunicante de la existencia de un puñado de chilenos que demandaba del país una mayor preocupación. Testigo de iniciativas que finalmente han transformado el rostro en estos 80 años de la ciudad. Se distingue a don Héctor Daniel Quelin Andrade. Hace entrega de esta distinción el concejal don Marcos Sandoval. Nació el 15 de noviembre de 1947 en Puerto Aysén. Hijo de la señora Delicia Capes y de don Luciano González Insunza. Terminó su educación media en 1965 y los mejores recuerdos de ese tiempo son la familia, la clase de historia y de matemáticas que impartían don Raúl Broussain y la señora Marta Lopetegui respectivamente. Fue en la Universidad de Concepción donde estudió medicina recibiéndose en marzo de 1974. Allí conoció a su esposa Rosita Valderrama Matus que es el amor de su vida con quien tiene cinco hijos. Siempre deslumbrado con el paisaje de su tierra y con la gesta de sus colonizadores. Se ha dedicado a la investigación esporádicamente y ha publicado Aysén País de la Patagonia Aysén en la Patagonia y allá en mi tierra en Patagonia. Casado junto a su esposa también médico ejercieron por seis años en Chile Chico guardando los más gratos recuerdos de esa experiencia. Viajó a Santiago por haber recibido una beca para estudiar traumatología. En Coyay que vive y ejerce hace 28 años sus deseos y sueños regionales en este momento son publicar su obra pendiente y dejar un museo de Aysén a los ayseninos. Se distingue a don Mario Eugenio González Cávez. Hacen entrega de esta distinción los concejales don Marco Sandoval y Araceli Leuquén. Nació el 21 de octubre de 1972 en Coyayque. Hijo de José Velázquez Mansilla y Doña Nércida Arteaga Mansilla. Realizó sus estudios primarios en la escuela D18 actual Baquedano. Profesor egresado de la Universidad Austral de Chile Sedeancud. Trabajó durante seis años en varias escuelas y liceos de la Isla Grande destacándose como formador de coros grupos folclóricos e instrumentales. De regreso a Coyayque se desempeñó en la escuela Víctor Domingo Silva Colegio Alianza Austral Escuela Baquedano Colegio Diego Portales. Creador de la orquesta sinfónica de la escuela Víctor Domingo Silva que ha viajado por casi todo nuestro país mostrando el arte de la música y el esfuerzo de niños y jóvenes de alta vulnerabilidad. El año 2004 recibió de parte del Estado de Chile la medalla al mérito docente Gabriela Mistral en grado de castellano distinción entregada por el presidente de la república de esa época. Desde los inicios de su carrera pertenece al colegio de profesores de Chile desempeñándose en diversos cargos gremiales. Casado con Paula Vistuba Mansilla tiene una hermosa familia compuesta por Camila Millaray y Rayén pilares fundamentales para seguir creciendo como persona y como profesional de la educación. Se distingue a don Ulises Velázquez Arteaga. A su entrega de la distinción el concejal por la comuna de Coyhaique don Jorge Díaz Arana. Nació en Coyhaique el 29 de septiembre de 1944 casado con la profesora señora Gloria Méndez Mansilla de cuya unión nacieron sus tres hijos Cecilia Jimena Marcelo Alejandro y César Antonio. Estudió en la escuela normal de Ancud y comenzó su actividad docente en 1934 desde el año 1969 se desempeña como subdirector y director de establecimientos rurales y urbanos de la región. Desde 1997 es el director de la escuela Pedro Quintana Mansilla. Ha prestado apoyo a la comunidad en diversos cargos paralelos a su función docente. Juez de distrito inspector de distrito agente postal de correos telégrafos oficial civil adjunto empadronador del censo agropecuario fundador de organizaciones vecinales entre muchos otros. En junio del presente año fue distinguido y destacado por el Ministerio de Educación entre 50 directores de escuelas particulares subvencionadas y municipales del país. Se distingue a don Adán Darío de Serra Flores Hace entrega de esta distinción el alcalde de Coyhaique don Omar Muñoz Cielo y un regalo musical para todos ustedes en esta pelada de gala. Nuestros invitados desde 1983 identifica a la música del sur de Chile y a los puertos montinos naciendo como un grupo de estudios difusión y recreación del repertorio musical de la música de Chiloé y con gran seguridad jamás se imaginaron en las repercusiones que su legado tendría. Su primer trabajo fue en cassette grabado en la casa de arte Diego Rivera que pasó de mano en mano hasta hacerse conocida. Luego graban en el estudio Filmo Centro de Santiago. Actualmente han grabado una serie de cassettes y discos como Colores de Chiloé Borde Vals Mar Interior Al Abordaje entre muchos otros. En la actualidad la agrupación está integrada por profesores de música todos egresados de la Universidad Austral de Valdivia. Señoras y señores en este cumpleaños número 80 Coyaique los recibe. Bienvenidos a la banda Bordemar. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos muy contentos de estar en este aniversario de Coyhaique. El primer tema que interpretamos se llamó Nostalgia por la Pencoya, que es la que hicimos dedicar a una amiga muy estimada de esta zona, y que es la esposa de Nancho Ríos, la llanera, que siempre estará en nuestros corazones. El siguiente tema fue Nostalgia por la Vincoya, fue este tema que se llama La Huillincana, que es tradicional. Y ahora vamos a tocar un tema que se llama El Bajo de Corbio. La Huillincana 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 La Banda Pordemar Ven a vivir en Coyhaique, una aventura te invito a Coyhaique Ciudad moderna Coyhaique, tierra de esfuerzo, turismo, paisajes, belleza y amor